Como parte de nuestro compromiso estamos acompañando esta gran jornada de vacaciones recreativas con un excelente campamento nocturno para este año que hicieron innovar y precisamente los niños, los jóvenes, nuestros menores son los que están disfrutando de este campamento nocturno, aquí no importa el frío, aquí no importa nada ellos están disfrutando, están jugando, están conociendo un poco más y por supuesto experimentando, ¿cómo es tu nombre? Ana Jiret Bueno, ¿cómo le has pasado? Bien, es muy chévere, acá dormimos, nos dan carpas, hemos hecho recreaciones, soy muy divertida ¿Sí? Sí ¿Listo, cómo es tu nombre? Luisa Luisa, ¿cómo le has pasado? Bien, y ha jugado, ha hecho muchas cosas y podía jugar ¿Has podido jugar? ¿Cómo es tu nombre, hermoso? Joan Santiago de las que es garzón Bueno, Joan, gírate un poquito por acá para que te puedan ver, ustedes corren un poquito por acá ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Cómo le has pasado hoy? Bien ¿Bien? Te veo bien abrigadito, ¿no sientes frío? No, señora ¿Qué es lo que más te ha gustado? Campar Acá hay un compañero, ven para acá, ¿cómo es tu nombre? Samir Samir, ¿cuántos años tienes? Seis ¿Qué es lo que más te ha gustado? Fútbol Fútbol ¿Has jugado bastante? No ¿Y tú no tienes frío? No No, chévere Listo, ¿cómo es tu nombre, hermoso? Haider Haider, ven para acá, ¿cuántos añitos tienes? Seis ¿Y cómo le has pasado? Bien ¿Bien? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Acampar Acampar Listo, mi amor, gracias Pues como ustedes pueden ver, los niños el día de hoy, o mejor, la noche de hoy, son los protagonistas en estas vacaciones recreativas, como lo había anunciado el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, por supuesto se iba a realizar este campamento acá en el parque Los Prailejones, los niños están felices, están haciendo también diferentes recorridos y conexión, también los está acompañando. Vamos a tratar de dialogar un poco más, porque hay de diferentes edades, desde 6, 7 hasta los 16 años, están disfrutando en este punto. ¿Cómo vas? ¿Cómo es tu nombre? Emilio Serpa ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Cómo le has pasado en este campamento? Muy bien, primera vez, yo vengo de Paseo de Barranquilla y pues muy bacano lo que hace la alcaldía acá Súper bien, ¿cuánto tiempo llevas acá en Ciudad? Tengo una semana ¿Una semana? Sí Bueno, ¿y qué es lo que me ha gustado en el municipio? Todo, todo ¿Todo? ¿Y el frío? No, el frío, como ya hay calor, yo vengo con calor de allá Ah, bueno, qué rico Bueno, y ahorita disfrutar el campamento Sí Listo, que te va muy bien, gracias Bueno, gracias ¿Cómo es tu nombre? Karen Jimena ¿Cuántos años tienes? Catorce Catorce años, ¿cómo te ha parecido este recorrido? Pues chévere, pues para venir a divertir y que los niños no estén pegados a la tecnología y que esparcemos todos los que tengamos acá la diversidad Bueno, es muy importante Tú con catorce años, ¿cómo te sientes precisamente con todos los niños de diferentes edades y todas las actividades que les han realizado? Pues chévere, y muy bonito porque los niños nos vamos a juntando, nos vamos a así ¿Cómo es tu nombre? Lina Mayorga Bueno, ¿catorce años tienes? Catorce Catorce años, ¿cómo les pasaba? Bien, súper chévere Las actividades que nos han hecho, entonces han sido muy chéveres para nosotros Bueno, yo no he estado en las actividades, ¿cuáles son esas? Pues, hubo unas actividades de saltar y todo eso Pues, ¿de saltar? Sí, de saltar, bailar, sí Sí, en la caminata La caminata, sí, fue muy chévere, aunque fue muy cortica, pero sí, fue chévere, así Bueno, ¿y qué tienen planeado realizar esta noche? Pues yo creo que ya es la novena Y irnos para los... y a dormir Sí, señora Gracias ¿Cómo es tu nombre, precioso? Diego Alexander Gómez Bueno, Bradamonte también está haciendo presencia en este campamento, ¿cómo la has pasado? Bien, sí, señora ¿Tú cuántos años tienes? Trece Trece años, ¿qué es lo que más te ha gustado? La caminata ¿La caminata? Bueno, ¿con quién viniste? Vine con mi primo, con mi hermana y con un amigo Bueno, primo, ven para acá, ¿cómo es tu nombre? Fernay Torres ¿Cuántos años tienes? Trece Trece también Sí, señora Sí, señora ¿Cómo la has pasado? Uy, re bien Súper contento Sí, señora ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la caminata, porque conocer como ahí, que es lo bonito Bueno, en Bradamonte hace bastante frío, entonces no creo que te... Ah, no, no, estamos con una calor inmensa Michael ¿Cuántos años tienes? Quince Quince años, ¿cómo le has pasado a Michael? Bacano ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo, básicamente todo Bueno, pero yo no he estado acá y yo no sé qué Ah, bueno, la caminata, que hace las carpas y así ¿Y si sabes hacer carpas? Ah, sí, claro ¿No es complicado? No, le enseño No, sí Pero a verdad me enseño Claro Vea, ahí está mal a enseñar, ¿cómo es tu nombre? Brian Smith ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Cómo le has pasado? Bien ¿Qué es lo que más te ha gustado? Jugar con mis amigos ¿Jugar con quién vienes hoy? Con Kevin Con Kevin Kevin, ¿cuántos años tienes? Doce ¿Doce años? ¿Vinieron solamente los dos? No, y otros amigos ¿Otros amigos? ¿Y de qué barrio son ustedes? De... Del parque del Muñoz ¿Y tú también, Michael? No ¿Tú de dónde eres? Del San Jorge ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Jugar con mis amigos y... ¿Usted quiere? Y hacer la fogata y jugar ¿Y si sabes hacer fogata? Sí, señora ¿Es lo más fácil del mundo? Yo no sé Eso solamente te toca conseguir palos Un pedazo de cartón o algo así Y ya lo prendes con fósforos Y ya Pues se escucha muy fácil ¿Me vas a enseñar? Ajá ¿Ahorita? Sí Mira, él me enseña a hacer la carpa Y el otro la fogata Sí Y el otro la caminata ¿Y el otro la caminata? Sí, señora Listo, pues ahí está Conexión acompañando a estos niños Acompañando a todos y cada uno de los profesionales Del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte En esta Una jornada súper especial de vacaciones recreativas Continuamos nosotros acompañando a los niños En nuestro municipio de Ciudad En estas vacaciones recreativas En esta ocasión En este campamento nocturno Alcalde, bienvenido a Conexión Y pues sin duda alguna hemos estado hablando con los niños Y todos están contentos por este campamento nocturno Un esfuerzo por parte de la Administración Municipal Indeportes y por supuesto el Instituto y nuestra gestora social Pues este año quisimos replantear parte de las actividades que veníamos desarrollando En los años anteriores En compañía del Instituto Municipal, del Consejo, de mi esposa que cada vez me apoya En la consecución de algunos recursos Que hicimos en primera instancia El lanzamiento del campeonato Semillas con Calidad Que va dirigido a niños que vienen del 2002, 2003, 2004 Este año con una participación aproximada de unos 280 muchachos Y ya la parte recreo deportiva Con una inscripción de más de 500 niños Y que dentro de la programación que se tiene Una, hacer actividad recreo deportiva Hacer una actividad de campamento Que es la que estamos haciendo en la noche de hoy Y mañana estaremos entregando los niños Tipo 8 o 9 de la mañana aproximadamente Y el próximo viernes vamos a rematar Llevándolos a Maloca Una inversión importante que hace el municipio En vacaciones como estas Para este proceso Yo quiero agradecerle primero Al Instituto Municipal del Deporte A la policía Aquí tenemos la representación de infancia y adolescencia Tenemos un grupo de recreacionistas del Instituto Y lo que pretendemos es que esta actividad Quede en el corazón de cada uno de los niños Se tiene prevista unas carpas que fueron tramitadas por el Instituto Y una actividad que ellos también Traten de desarrollar dentro de sus actividades La parte gastronómica Esto a ellos les va a enseñar muchas cosas Pero no es nada fácil para nosotros Pero es una actividad importante para ellos Que queremos Los grupos están conformados Por ciertos coordinadores de grupo Pero lo que pretendemos es que los niños de verdad En estas vacaciones disfruten De lo que hoy El Instituto Municipal del Deporte Y la Alcaldía Municipal Brinda a todos ellos Niños con calidad Niños con proyección Que es lo que queremos Alcalde, ¿Aproximadamente cuántos niños están disfrutando esta noche? Bueno, de los 500 Algo de niños que están inscritos Es lógico que algunos papitos Pues no permiten Esto es bajo la responsabilidad de los niños Lógico que la Administración Municipal El Instituto Tiene unos coordinadores Pero algunos papitos Pues que no lo hacen Por muchas situaciones Aquí están arriba de los 300 muchachos En la noche de hoy Alcalde, estamos como le dije al principio De lo que ando con ellos Y ellos están felices En nombre de ellos Por supuesto Agradecerle ese esfuerzo Que hace la Administración Que hace la Gobernación Que hace el Instituto Porque lo están disfrutando Los niños del municipio Y ese era el propósito de ustedes Desde el principio Sí, mire Para llegar a una cobertura de estas Inicialmente El Instituto Mencionó Las actividades Que se iban a desarrollar Y se nos desbordó Los cupos Esperamos que el próximo año Podamos tener Si no una actividad similar Superar lo que hicimos este año Pero es importante Que los niños Tengan en su mente Le agradezco El gesto Que ellos han tenido En estar muy contentos Una noche inolvidable Para ellos Esperando Que mi Diosito Nos acompañe Sin tener ningún percance ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!